so.com le instruye que la danza de diablico sucio puede considerarse entonces como la más antigua tradición o representación en las celebraciones de corpus christi en la villa de los santos y con el tiempo se le incorporaron elementos claramente hispánicos como el castañuelo el repique de que os apateo y el acompañamiento musical con la guitarra además de una coreografía que se constituyó como elemento esencial en las otras danzas que fueron surgiendo con el correr del tiempo la historia de esta danza nos señala que en principio el atuendo utilizado respondía a un vestido de color liso al que se le agregaban rayas negras pintadas con carbón y rayas rojas pintadas con achiote que al mezclarse con el sudor del actor tomaba una apariencia totalmente sucia y de allí su determinación como diablico sucio con la que hoy día se conoce la danza de diablico sucio que ha persistido en la villa de los santos se ha desarrollado en el tiempo con una plasticidad modificable de algunos aspectos que la propia colectividad y funcionalidad ha permitido hoy día se conocen de esta danza diferentes tipos de ritmos o bailes de la propia danza de los cuales podemos señalar 1 paseo de calle se le denomina así a la música y al paso que se utiliza para danzar en el recorrido que la misma hace por las calles en su traslado de un escenario a otro donde representarán los componentes totales de la danza que estos pueden ser 2 baile del diablico este es el baile propiamente dicho del diablico por su ritmo y sus componentes es el primero que se ejecuta al llegar a los diferentes escenarios salas de las residencias donde se representará la danza el mismo consta de una coreografía que en los otros ritmos se repite igual cuya estructura responde a paseo vuelta afuera vuelta dentro cadenas cruce vuelta en redondo cruce nuevamente remate o final hoy día el orden ha variado según los propios danzantes y por las condiciones en que se presentan ya que se omiten algunos pasos y se simplifica la danza 3 baile de mejorana del diablico cabe señalar que esta forma de ritmo o de baile corresponde a la tradición popular panameña